Hola a todos bienvenidos una vez más estamos en medio del comate este es el video lo siguiente a la de espadas y estas otras cosas estamos ahogando en territorio este me gusta ya había grabado una de territorio anteriormente ay 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 corre ah el pequeño Timmy ha muerto por qué Timmy por qué hay que defender esta vaina como sea ay granada ay no miguelon 999 así que vamos a buscar ok a ver uy dar 117 le he pegado más duro vamos a por la bandera este es captura de la bandera no muerte súbita es mal CTF uy esto que hacía ahí es la idea de robarse ay no uy empatado se ha ido uno dónde está la bandera ay 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 deben darse vamos a mirar qué podemos hacer se ha ido acá tenemos que ir por la bandera sí o sí estamos perdiendo si no voy más peligroso una granada entre un sitio cerrado que un sitio abierto cambio de equipo quien se fue del equipo ah no pequeño Timmy no tenemos que salir en bandera sí o sí no estamos perdiendo bandera ay séptimo séptimo nada vamos bien creo yo pero eso sí con esto no vamos a llegar a ningún lado comisión ningún Pereira recogamos esto esto misión de rifle de batalla muy bien granada de plasma no recogimos la granada de plasma esta vez bandera tomada bandera tomada bandera tomada bandera tomada dónde está la bandera bandera tomada listo bandera de vuelta has de vuelta la bandera hola muchachos cómo está hay una fiesta acá han matado Juanax cambio de equipo vamos hay un cambio en el equipo no se ve absolutamente nada ay no debía haber saltado Denver la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera sí menos la bandera 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 hago esto todo perdimos la bandera ay no puede ser no lo vi, no lo vi, que pasa hoy estamos perdiendo vamos por acá esto granada, estoy loco granada así es para churrado donde están, la bandera donde está la bandera se perdió la bandera bandera capturada adiós, he vuelto la bandera está muy bien se uscidaba mal la bandera mira hay que defender la bandera como sea ay 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 ya ha salido de ese momento de ese instante ya alfredus alber ay 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 esto va a ser algo supremamente divertido ah, por qué no alcanza a cascar por qué listo, quedan 5 minutos hay que defender esa bandera a muerte triple muerte quedan 5 minutos más o menos de partida ay no cayó literalmente cerca entonces está un poco feo ahí sería que ir por la bandera sería la mejor opción vamos a revisar esto por acá ya 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 que me pones a llevar gracias la bandera la bandera la bandera vaya por la bandera ¿por qué no van por la bandera? la bandera tomada ahora tenemos para defendernos un buen rato la bandera de vuelta la bandera tomada la bandera de vuelta listo granada bueno está bastante complicado defenderla pero se puede está la bandera tengo la bandera acá no no quise te ha matado en verdad vamos vamos corre por la bandera voy por la bandera no sé si la logre a capturar no no estaba sin escudo baila 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 la nada uy vamos tenemos que soportar mucho más tenemos que recoger esta la bandera equipo rojo tiene tu bandera no la bandera no uy por fin que me pueden ayudar gracias rápido rápido gracias por ayudarme no no la bandera ha sido de vuelta hay que poner la bandera sí o sí bandera parece interesante la bandera así que hay un muchacho por acá con dos granadas de fragmentación que pasa que pasa aquí vamos todo lo necesario acá casi 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 vamos es que está intentando hacer golpecitos vamos bandera tomada bandera tomada quedan 30 segundos vamos rápido corre 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 bandera tomada quedan 10 segundos rápido oh muerte súbita muerte súbita la bandera vamos entren entre recuperar la bandera como sea donde está la bandera no recuperar tu bandera para puntuar ay por dios la bandera la bandera la bandera es que se la dejan cerca casi fin de equipo dos puntos no así grave 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 vamos al siguiente asalto que mi mejor opción sería ir por la bandera directamente yo diría ir con un compañero es una buena opción ay no pero no está tan lejos ay no quien lanzó esa granada liti me ha acompañado me ha matado ok juego amigo miguelo 999 999 listo tengamos que recuperar escudo vamos granita aquí vamos vamos la idea no es dejarlos pasar como sea hacia la siguiente distancia ay no hay otro por ahí listo vamos hay que recuperarnos compañero caído Denver Daps esta vez creo que esta es otra ronda diferente interesante estamos perdiendo uy muchas ganas vamos salgamos de acá ay no Dakar Dakar Gadgetics nombres bastante interesantes perdimos la rápido de vuelta muy bien vamos quizá que me pueden ayudar gracias vamos 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 estamos apareciendo más abajo uy se destruyó el vehículo no no han destruido el vehículo eso no es buena eso no es buena idea no como me ha machacado entraron ahí como si nada listo has muerto no hay armas de plasma no sé te ha matado Miquelon 999 no estamos perdiendo uy por qué hemos perdido listo genial vamos a ver vamos a ver cogemos esto vamos pudimos pasar sin ningún problema aquí si como no vamos donde está séptimo día vamos suministión no subfusil teníamos la carabina no teníamos así que tenemos estamos perdiendo por un solo punto está bastante cruel pasarlo sinceramente siendo sincero no es tan fácil ahí si voy a bajar uno 5 minutos ok partida bastante interesante obviamente se van a meter por acá ah doble muerte doble muerte doble muerte jajajajaja estuvo buena está buena esa mañana y obra estoy muy loca jojojojujuy quien está ya con el ay allá ya viene ok entra sangre y fuego yo diría para recoger la bandera séptimo mira si disparan de acá está muy bien gracias ya voy ya voy ya voy espéreme espéreme ya con Leo Messi uy estamos jugando con Leo Messi y Cristiano Ronaldo también he jugado hoy interesante vamos recarga recarga se ve muy chistoso se siente muy curioso no le alcance a disparar pero vamos bien vamos no se lo llevan vamos 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 tenemos que recoger esa bandera pero ya el vehículo es más rápido que la granada vamos vamos me estoy quedando así uy one axe play one axe doble muerte ay no puede ser triple muerte no puede ser festival de trancazos la bandera muchacho la bandera por dios que paso con la bandera estamos aguantando uy todo lo que va a terminar con tu matanza ay no puede ser necesitamos más armas más tranquilidad más paz y tranquilidad y mucho amor para esta navidad es que se hace así casi 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 tengo la esa la bandera uh está interesante es que no apunto bien hola que pasa con mi apuntado automático a ver a ver a ver dónde está hola cómo está yo también tengo granadas que ha matado dark 117 a ver si sube en un vehículo sería genial rápido vamos todo en grupitos uy ahí viene un vehículo estoy seguro que viene un vehículo mira ay que un minuto ok voy a dar sirenos por acá hola dónde están o sea que es posible llevarnos este vehículo no por acá no cae por acá no cae por acá no cae por acá no cae para ganar 20 minutos fin de asalto bueno se acabó por el momento Alfredo ha abandonado listo cambio de equipo si lo hacemos en dos partes no pasa nada creo que tampoco se alargue demasiado guanax vamos por acá uy la lanza una granada sería genial a ver a ver dónde están no sé cuántos asaltos en fin será no no qué qué Gracias por ver el video.